El Teatro Nacional reunió a los ganadores de Premios Áncoras 2013 y 2014. El jurado concedió el Premio Áncora en producción televisiva a la serie documental Forjadores, que se transmite por el canal de la Universidad de Costa Rica. Se le reconoció el rescate del patrimonio cultural costarricense y el trabajo en equipo, que destacan la contribución de personas, empresas y organizaciones en diversos cantones y comunidades. Significa una valoración y una visibilización a programas documentales de tipo de rescate de identidad cultural. Por eso consideramos que el Premio Áncora para el equipo de forjadores y para todos los forjadores que nos han colaborado a través de siete años de existencia de este programa, es fundamental en la forja de la nacionalidad costarricense. Además, en danza recayó el Premio Áncora en danza universitaria, por sus creaciones comprometidas con la sociedad. Es un reconocimiento, una labor que se viene ejerciendo, especialmente en los últimos años, en donde venimos cuestionándonos, reflexionando sobre nuestras maneras de trabajar, preguntándonos sobre los nuevos lenguajes, sobre cuál es el vínculo y la labor de danza universitaria con una sociedad. El Premio en Arte es para Joaquín Rodríguez y Victoria Montero, en ensayo, Luis Camacho, en historia, Alejandra Bosa, en novela, Carlos Cortés, y en cuento, Carla Asterloff. Finalmente, en teatro, tiempo inoportuno, y en música, Edi Mora y Roberto Gutiérrez.